Hoy te traigo el triste final del Paton Bausa, ese gran entrenador que dirigió a la selección, que sacó campeón a San Lorenzo, a Central, pero que hoy en día no dirige más por una enfermedad. Por eso te voy a contar cómo fue su carrera como jugador, como entrenador, qué tan fuerte es su enfermedad, pero sobre todo, qué es de su presente. ¿Cuánto calzás? 46. Ya que Edgardo, el Paton Bausa, nació un 26 de enero del 58 en Granadero, Valgorria, Santa Fe. Comenzando a jugar desde muy chiquito en el Club Esparta, por la Asociación Rosarina de Fútbol. Luego, a los 13 años, llegó a las inferiores de Rosario Central, donde años después terminó debutando en Primera División. ¿El gol que más gritaste? El primer gol que le hice a Neuls, que ganamos 1-0 en cancha de Neuls. Y la verdad que el Paton dejó su marca en el equipo rosarino, saliendo dos veces campeón y convirtiéndose en uno de los más grandes referentes del Canalla. ¿Un jugador en actividad que se parezca a Bausa? No hay más, ha cambiado el fútbol. Hasta el punto de que el Paton, por más que jugaba como defensor central, este metió tantos goles que es el tercer máximo goleador de la historia Canalla. Estando por arriba de él, cracks como Mario Alberto Kempe. Y a esto se le suma de que por varios años fue el tercer defensor más goleador de todos los tiempos, con 108 goles. Pese a que en ese tiempo fue superado por Hierro, el que jugó en el Real Madrid, y hoy en día está en la posición número 12. Y por más que parezca que estuvo toda una vida en central, no fue nada parecido a esto, ya que en el 83 fichó por Junior de Barranquilla, donde jugó dos temporadas y metió 24 goles. Para después, en el 85 convertirse en jugador independiente de Avellaneda, donde tuvo un paso muy breve y no muy bueno, antes de volver nuevamente a central en el 86. Donde siguió siendo un referente hasta que en 1990 se fue a Veracruz de México. Siendo este el equipo en el que estaba jugando cuando fue citado para jugar el Mundial de Italia 90, aunque no jugó ni un solo minuto. Y luego de la Copa del Mundo, el patón regresó a Veracruz con la idea de retirarse, pero igualmente en 1991 terminó retornando nuevamente a central para ahí sí, colgar sus botines. Aunque siete años más tarde inició su carrera como entrenador, dirigiendo a las inferiores del Canalla y posteriormente al primer equipo. Mi infancia fue maravillosa, lo viví con mis padres y jugué al fútbol toda la vida. Porque encima mi papá arreglaba pelotas de fútbol. Entonces todo el mundo en Granero Baigorria, donde vivíamos, traía las pelotas para arreglar. Entonces yo era el que las probaba una vez que las arreglaba. Así que la cantidad de paredes que le he roto a mi vieja y macetas ahí. Donde la verdad tuvo de todo. Llegó a semifinales, tuvo malos torneos, buenos, volvió a clasificar al Canalla a una Copa Libertadores, pero la realidad es que pasó sin pena ni gloria. Mismo hecho que sucedió en sus pasos por Vélez, Colón y Sporting Cristal. Luego dirigió a Liga de Quito, donde la excusió. Ya que en el 2007 ganó la Serie A ecuatoriana, y luego lo más grande que logró en Liga de Quito fue la Copa Libertadores del 2008. Luego, en 2009, estuvo dirigiendo al Al-Nazar de la Liga Árabe, pero solamente estuvo tres meses hasta que retornó a Liga de Quito. Donde nuevamente consiguió dos títulos, que fueron la Recopa Sudamericana del 2010, y la Serie A ecuatoriana de ese mismo año. Y después de su paso por Liga de Quito, llevó a San Lorenzo Almagro, donde logró ganar la primer Copa Libertadores de toda la historia del ciclón. Posteriormente, en el 2016, dirigió unos meses a Sao Pablo, y después dirigió a la selección argentina. Pero por malos resultados, fue relevado de su cargo, aunque lo más destacado de su paso por la selección, fue que gracias a él, Messi volvió a jugar con la Albi Celeste. La decisión fue tratar de ubicarlo a Lío para tratar de hablar con él, cosa que hicimos, y me dio la posibilidad de que sí, podíamos juntarnos para hablar. Y viajé para Barcelona, y después del entrenamiento de la mañana, nos juntamos en la Ciudad Deportiva, junto con él y con Más Cherano. Después de las dos horas de charla, le dije, bueno, ustedes dos ya están en la lista, me voy para Argentina para hacerla. Al principio estaba un poco incómodo por lo que había dicho, pero bueno, como le dije, él no tiene que dar ninguna explicación. Y posteriormente, a su paso por Argentina, dirigió a la selección de Emiratos Árabes y Arabia Saudita, pero por malos resultados, terminó siendo echado. Y cuando parecía de que la carrera del Patón se iba en picada, llegó el club de su vida, su gran amor, Rosario Central. ¿Quieres mostrarte un faceta de cantante? No, ni el pedo. ¿Cómo era la canción Patón y Conductor? Patón y Conductor. Mi nombre es Elgardo Bausa, soy técnico de mi club. La batuta que manejo, lleva el color auria azul. Donde ganó la Copa Argentina en el 2018, y tuvo que dejar de entrenar debido a su enfermedad. Vinimos a salir campeón, así que estoy feliz, feliz por los jugadores, porque un gran esfuerzo, feliz por la gente que vino de Rosario, ya que el Patón sufre de una enfermedad neurodegenerativa muy fuerte. Hasta su mismo hijo, Maximiliano Bausa, confirmó que su padre tiene demencia temporofrontal, que provoca el deterioro acelerado de la memoria y el conocimiento. Además, también salieron a hablar varias personas cercanas al entrenador, como lo son los integrantes de su cuerpo técnico, y dijeron que todo lo que está pasando les duele muchísimo, y que ya no hay retorno en su enfermedad. Te cambia la personalidad de arranque. Nos dimos cuenta con comentarios que hacía y cosas así. Quisimos ver qué pasaba y nos lo dijeron un tiempo después. No es que te sacan sangre y te dicen esto. Hoy la enfermedad está más avanzada, y como toda enfermedad degenerativa, va teniendo nuevas complicaciones, pero lo importante es que está tranquilo y cuidado. Admitió Maxi, el hijo del Patón, y además también dijo esto. Ya es complicado que tenga lucidez. Casi no se puede tener una conversación fluida ni nada de eso. La verdad es tristísimo ver, leer y escuchar todo lo malo que le está pasando Bausa debido a esta enfermedad, pero en los últimos meses, San Lorenzo y Rosario Central no se quedaron atrás ni se callaron, ya que salieron a homenajearlo a partir de una estatua y un mural. Bueno, Maxi, nada, quiero que me digas unas palabras, contame qué sentís en este momento, después de este acto tan lindo para tu papá. Bueno, un poco lo que dije antes. Estaba un poco emocionado, agradecido, muy orgulloso, y la verdad que muy contento porque me parece que está bueno que pasen estas cosas. No solo con mi viejo, con otro ídolo del club, me parece que está buenísimo. Porque después pasa el tiempo y por ahí las nuevas generaciones no se acuerdan, no lo viven, y algo así es algo que lo van a ver siempre los chicos cuando entren acá. Primero, una alegría enorme, orgullo, obviamente por mi viejo. También mucha nostalgia, una mezcla de sensaciones, tristeza, un poco todo, porque me encantaría que esté él acá. Me parece que está buenísimo que pase esto, porque creo que se lo ganó, que se lo merece, tanto él como todo el cuerpo técnico que está ahí, los jugadores. Y me gusta todo esto que pasa, porque genera y mueve un montón de energías y sea como sea, le llegan y sé que le hacen bien. Y bueno gente, hasta acá llegamos. Espero que si te gustó este video, dejes tu like, tu suscripción, y actives la campanita que es una forma gigante y gratuita de darle tu apoyo hacia mi contenido. La verdad que es una pena lo que le está pasando al patón y espero que dentro de todo lo posible se pueda recuperar al 100%. Así que bueno gente, nos vemos en un próximo video, que seguramente va a ser dentro de un ratito. Chau chau. Chau chau.